¿Hace cuántos años exactamente, Gloria? Bueno, yo tenía 17, yo tengo 43 años ahora. Saca la cuenta, imagínate. O sea, hace 25 años aproximadamente. Es over 25 years. O sea, el hijo menor de macho tiene 20. Saca la cuenta. Pero te manteniste amiga de macho por todo este tiempo y amiga de la familia. Toda la familia, toda la familia. Toda la familia, mi mamá, mi papá. Él lo quería mucho cada vez que tenía un problema causado por la casa de Miami porque yo originalmente soy cubana. Bueno, y obviamente se ve, Gloria, que la familia te tiene mucho a preso porque estuvieron contigo durante todo este proceso. Se vieron en las imágenes. Pero había salido el rumor de que supuestamente Cintia te había dicho a ti, o se había recorrido este rumor, de que si tú le pagabas mil dólares, ella no iba a interponer ningún tipo de acción legal en tu contra por el intercado. ¿Esto es cierto? Yo tengo un abogado, Negrón García, eso ya está, de caso no puedo hablar. Ok. De caso no puedo hablar, que no hay ni número de querella, hay una citación para oír las partes, para oír las partes. O sea que Cintia se interpuso una acción legal en tu contra debido a lo que sucedió. Sí existe, tal cual. Bueno, sí, pero la imagen es de una edición primera hora y luego día, ella lo dice bien claro, que las hermanas fueron las que le dieron, le pegaron. Sí, sí, sí. Ok, bueno, le deseamos fuerte, le deseamos fuerte a las dos glorias, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Te apreciamos y bueno, por tu amistad y tu cariño. Nosotras condolencias aparte también. Nosotras condolencias. Y me alegro mucho, me alegro mucho que Emy haya hecho la paz con Doña María. Me alegro muchísimo. Dios la bendiga. Eso lo hacemos más adelante. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Hacemos una pausa ahora, señoras, y regresamos en solamente unos minutos. Con todo lo que está pasando, señores, seguirse último adiós desde la ciudad de Nueva York a nuestro queridísimo Macho Camacho. Una leyenda. Más adelante, aunque él desde aquí para allá tratando de conquistar a Hollywood, a William Levy le pusieron la rienda y le hicieron regresar a casa.